¡Guau! ¡Esta noche me siento fantasmagórico! ¡Yo también! ¡Ya somos tres! ¡Ya sé! ¿Quieren ver al bebé tiburón escalofriante? ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón monstruo dudú! ¡Tiburón calabazadú! ¡Tiburón calabazadú! ¡Tiburón calabazadú! ¡Tiburón! ¡Dulso truco! ¡Uh! ¡Tiburón, momia Dudú! ¡Tiburón, bruja Dudú! ¡Tiburón! ¡Qué gracioso! ¡Tiburón, zombi Dudú! ¡Tiburón, zombi Dudú! ¡Tiburón, zombi Dudú! ¡Tiburón! ¡Vete ya! ¡Durutududú! ¡Vete ya! ¡Durutududú! ¡Vete ya! ¡Anda, vete ya! ¡Vete ya! ¡Acabó! ¡Gasi me da un susto! ¡Gasi! Ah, chicos, ¿no les parece que está un poco oscuro para nadar aquí? Ay, vamos, Nathan, ¿no seas un bebé? ¡Sí! Quiero ver algunas medusas brillantes. Oh, espero que eso sea lo único que veamos. Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. ¿Qué podremos ver? Ay, nos asustará. ¡Ah! No hay pececitos, no los puedo encontrar. ¡Oh, no! ¿Eso qué fue? Un zombi tiburón, zombi pom 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 pom. 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 Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. Fuera de la vista, las criaturas están. Todos se escondieron del gran tiburón. ¡Oh, oh! ¿Eso qué fue? ¡Eh! 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 Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. Pues criaturas hay y ellas nos morderán. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Hay que irnos ya. ¡Sí! ¡Volvamos a casa! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso qué fue? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! La bruja, tiburón, bruja pam 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 pam. La bruja, tiburón, bruja pam 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 pam. La bruja, tiburón, bruja pam 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 pam. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno chicos, creo que ya vimos suficientes tiburones aterradores por hoy. Oh, cuéntenme sobre eso. ¡Oh, miren! ¡Es nuestro amigo el tiburón bebé! ¡Sí! ¡Él puede llevarnos a casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es bebé tiburón! ¡Es bebé tiburón! ¡Es bebé tiburón! ¡Es bebé tiburón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bebé tiburón! Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeño a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un haz Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, fuerte es Hermano tiburón, bueno también Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, canta una canción Hermano tiburón, con toda tu emoción Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, sabe bailar Baila ya, canta más Muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba Muy fácil es, cantemos sin parar Todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelos tiburón, sabios son Abuelos tiburón, son lo mejor Abuelos tiburón, siempre aquí Abuelos tiburón, bendíganos Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Tiburón tiburón, bebé tiburón Pequeño tiburón, bebé tiburón A jugar tiburón, bebé tiburón ¡A bailar! Tiburón, papá, ¡dudú, tú! Tiburón, papá, ¡dudú, tú! ¡Tiburón! ¡A nadar! ¡Tiburón, hermano, ¡dudú, tú! ¡Tiburón, hermano, ¡dudú, tú! ¡Tiburón, hermano, ¡dudú, tú! ¡Tiburón! ¡Patea, dudú, dudú, tú! ¡El balón, dudú, dudú, tú! ¡Hazlo ya, dudú, dudú, tú! ¡Juguemos! ¡Oh, sí! Tiburón, hermana, ¡dudú! Tiburón, hermana, ¡dudú! Tiburón, hermana, ¡dudú, tú! ¡Tiburón! Una selfie, ¡dudú, dudú, tú! Una selfie, ¡dudú, dudú, tú! Una selfie, ¡dudú, dudú, tú! ¡Clic, clic, clic! ¡Qué lindo! Tiburón, abuela, ¡dudú! Tiburón, abuela, ¡dudú! Tiburón, abuela, ¡dudú! Tiburón Un juguete du-du-du-du Un juguete du-du-du-du Un juguete du-du-du-du Te amamos Tiburón, abuelo, du-du Tiburón, abuelo, du-du Tiburón, abuelo, du-du Tiburón ¡Sí, señor! Cántanos du-du-du-du-du Cántanos du-du-du-du-du Cántanos du-du-du-du-du Tu canción ¡Ah! Se acabó